En las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Coatzacoalcos, se instaló un módulo para la obtención del código QR que le permitirá a prestadores de servicios y empresarios locales acreditar que sus negocios son lugares seguros y que cumplen con todos los protocolos de sanidad en la lucha contra el COVID-19. Es importante resaltar que esta disposición del registro y trámite del código es obligatorio y fue publicado en la que se reactive en una forma ágil y segura la economía del municipio y que los ciudadanos puedan acudir a los comercios teniendo la certeza de que son establecimientos libres de contagio. Así lo expresó el secretario del Ayuntamiento, Miguel Guillermo Pintos Guillén. Es un requisito indispensable que la regulación sanitaria nos obtiene a todo aquel empresario comerciante de la localidad que tiene su negocio en forma organizada y como lo dijo también muy ciertamente a Carlos Javier Arteaga, jefe de la regulación sanitaria, que este procedimiento por no llevarlo a cabo puede ocasionar una sanción a cada uno de estos comerciantes o no lo quieran hacer. Se le está buscando darle todas las facilidades, no es un procedimiento tardado, es un procedimiento ágil, lo demostramos ahorita, en menos de cinco minutos se sacaron el QR de dos empresas y además no tiene ningún costo. El área donde nos brindó la cámara es un área muy agradable, confortable, con sana distancia, con todas las medidas que se requieren para poder venir aquí y realizar su trámite. Durante la rueda de prensa, el jefe del Departamento de Regulación Sanitaria de la Jurisdicción número 11, Carlos Javier Arteaga Ruiz, explicó que se trata de un trámite gratuito y rápido, por lo que invitó a los comerciantes a solicitarlo. Reiteró que en el caso de bares y cantinas se les exhorta a mantenerse cerrados, al no ser negocios esenciales. Sin embargo, también se les pide que ya tramiten este código para que en cuanto se les permita funcionar de nueva cuenta, no tengan problema alguno. Al evento asistió Blanca Hilda Cueva Rosado, regidora décimo primera y Armando Carvallo Brañas, presidente de la Canaco Coatzacoalcos.